Hola brujos y brujas, hoy en Aquelarren la Cocina prepararemos una tarta Massini o San Marcos con trufa, nata y crema de yema Primero prepararemos la trufa, ya que tiene que reposar en la nevera un mínimo de 4 horas Empezamos, para esto necesitamos chocolate negro, nata para montar y azúcar En una olla ponemos la nata y el azúcar Removemos bien y cocinamos hasta que empiece a hervir Cuando empiece a hervir echamos el chocolate, que tiene que estar picadito y así nos será mucho más fácil de derretir Una vez derretido lo pasamos a un bol limpio Lo tapamos con film a piel y cuando esté a temperatura ambiente lo llevamos a la nevera un mínimo de 4 horas Ahora vamos a hacer un bizcocho Gioconda Para esto necesitamos harina de almendras, azúcar glass, huevos, harina todo uso, claras de huevo, sal y mantequilla En el bol de la batidora pondremos los huevos, el azúcar glass y la harina de almendra Con el globo batimos hasta que los huevos hayan blanqueado y doblado su volumen Lo pasamos a otro bol y reservamos Por otro lado montaremos las claras con una pizca de sal La montaremos en picos firmes Y la reservamos Ahora derretiremos la mantequilla unos segundos en el microondas La dejaremos al lado para que temple un poco Seguidamente tamizaremos la harina sobre la mezcla de huevo que teníamos reservada Y con una espátula removeremos suavemente para que no se nos baje mucho la masa Añadiremos las claras montadas Y las vamos integrando con movimientos envolventes Y por último le añadiremos la mantequilla fundida que ya ha templado un poco Removemos bien y ya la tenemos lista Ponemos la masa en una bandeja plana forrada con papel de horno La extendemos bien Y le damos unos golpecitos a la bandeja para que se asiente La llevaremos al horno a 180 grados Calor arriba y abajo y sin ventilador El mío tardó 12 minutos en estar listo Lo sacamos del horno y lo ponemos sobre una rejilla Pincharemos con un palillo para asegurarnos de que esté hecho Y si sale limpio ya lo tenemos Cuando haya enfriado un poco le damos la vuelta Y con cuidado quitamos el papel de horno Y le volvemos a dar la vuelta Lo dejaremos que enfríe por completo Ahora prepararemos una crema de yema Que es lo que irá en la parte superior de nuestra tarta Para esto necesitamos Agua, azúcar, maicena y yemas de huevo En un bol mezclaremos las yemas con la maicena Removemos bien Nos aseguramos de que no queden grumitos Y reservamos Por otro lado en un cazo ponemos el agua Y el azúcar Removemos hasta que empiece a hervir Lo retiraremos del fuego Y lo vamos echando poco a poco Sobre la mezcla de yemas con la maicena Sin dejar de remover Devolvemos al cazo Y lo cocinamos a fuego medio Sin dejar de remover Para que no se nos pegue Hasta que vuelva a hervir Cocinaremos un par de minutos más Lo pasamos a un bol Lo tapamos a pie en colcín Y dejamos a temperatura ambiente Hasta que enfríe del todo Ya han pasado las horas de reposo de la trufa Veréis que ha espesado un poco Con unas varillas eléctricas La montaremos unos 2 minutos Para que quede más cremosa Mirad que pinta tiene La meteremos en una manga pastelera Y la reservamos Vamos a por la nata montada Esta nata la necesitamos Con un poco de consistencia Y para esto necesitamos Nata para montar Leche Gelatina en polvo Y azúcar Empezaremos mezclando la leche con la gelatina Removemos Y dejaremos unos 10 minutos Para que se hidrate Después la calentaremos En el microondas 10 segunditos Y la dejaremos templar Ahora en un bol Ponemos la nata Que tiene que estar bien fría Y el azúcar Con unas varillas eléctricas Vamos montando Y cuando esté casi montada del todo Le ponemos la gelatina poco a poco Y sin dejar de remover Una vez lista La ponemos en una manga pastelera Y reservamos He cortado el bizcocho en dos cuadrados Pero como necesito tres capas Y mi bizcocho no daba para tres enteras He tenido que cortar Y adaptarlo para hacer otro cuadrado Yo voy a usar un molde cuadrado Como este De 16 por 16 Con un trozo de acetato En la parte inferior Ponemos la primera capa de bizcocho Y cubriremos los cuatro laterales del molde Con unas tiras de acetato Para almibarar el bizcocho He preparado una almibar simple Igual cantidad de agua Que de azúcar Extenderemos una capa No muy gruesa Con la crema de trufa Que habíamos preparado Alisamos un poco La superficie Y ponemos el segundo bizcocho Almibaramos bien Y ponemos una capa de la nata Que teníamos reservada Alisamos Y ponemos la última capa de bizcocho Ya solo nos queda poner la crema de yema Que al enfriar ha quedado más densa Pondremos una capa no muy gruesa La alisamos Nos aseguramos de llegar a todas las esquinas Y la llevamos al congelador Un mínimo de seis horas O hasta el día siguiente Pasado el tiempo de congelación Sacamos nuestra tarta del congelador Le quitamos el acetato inferior Y desmoldamos Quitaremos el acetato de los laterales Y lo colocaremos en el plato o bandeja definitivo Para esta tarta Voy a hacer una decoración muy sencilla En honor al nombre de nuestro canal Hemos hecho un sombrero de bruja de chocolate Y acabaremos poniendo un poquito de crocante Espero te haya gustado la receta de hoy Nos vemos pronto